Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien con sus familias. Ahora, pues, en esta emergencia sanitaria, pues, todos en sus casas. Esperemos que pronto pase ya este problema y podamos vernos, podemos estrecharnos la mano y poder nuevamente, pues, continuar con nuestras actividades. Hoy quiero compartir con ustedes una canción acorde a la situación que estamos viviendo junto a mi amigo Cristian Jurado. Espero que les guste a todos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces y me repito siempre que mientras salí. No ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos, sobreviviendo, todos frente al peligro, sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. 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 Soviviendo. Alsobre. Lo de Hiroshima. Guant toss. Consolemilrei. So dropping. So. Sobsp. So aucuneiko. So avocadotil. Los pilos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Sobreviviendo. Quédate en casa. Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Como me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida. Y nosotros somos sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Gracias. Chau. Quiero expresar un saludo muy importante, muy especial a Richard Benoni por su colaboración. A la gente de la Ciudadela Machala, a mis amigos de toda la vida, a los Calaveras. También a la gente de la Selección 95, igual, amigos de toda mi vida. A la gente de Palmeloy, a Bayer Núnich. También a mis colegas y amigos de Quinal. Y, obviamente, no puede faltar a mis compañeros de trabajo de Aguas Machala. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos. Y, obviamente, a toda mi familia y a todos quienes me conocen. Nos volveremos a ver. Cuídense.